Ya te hablé de un hospital psiquiátrico aterrador, en donde se escuchaban y veían espeluznantes apariciones, pero ese no es el único. El hospital psiquiátrico Brecon & Randor Asylum en Brecon, Gales, es conocido por los fantasmas que duermen en su interior, y su clausura, hace más de 15 años, no fue vista en menos. El hospital psiquiátrico abandonado también fue un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, en donde encarcelaban a los soldados alemanes capturados. Como era común en estos centros, las lobotomías eran algo habitual, lobotomías para tratar diferentes temas que iban desde la demencia senil hasta la depresión postnatal. Su impresionante fachada cubierta de musgos y un tamaño imponente no pasa desapercibido para nadie que camine por fuera del lugar. Y es que con el solo hecho de mirar sus ventanas y paredes, se intuye que albergó oscuros secretos y más de algún muro, vio algo que cualquiera no podría. Adam Smith justamente caminaba por fuera de este hospital psiquiátrico cuando decide tomar una fotografía que él no olvidará. Cito Mensajes de algunos residentes locales y concejales que me pidieron que él eliminara, porque cientos de personas decidieron ir al antiguo hospital para tratar de encontrar el fantasma. Originalmente llamado Brecon and Randor Joint Counties Lunatic Asylum, fue un hospital inaugurado en marzo de 1903, concebido para la felicidad y la seguridad de los internos, para la pronta recuperación de su salud. El edificio fue diseñado para ser autoeficiente, con un sistema propio de agua, electricidad, calefacción y alcantarillado privado, además de una granja en la que los pacientes cultivaban sus propios alimentos. Disponía de pabellones residenciales, un gran comedor y zona de recreo, comedor, cocinas, talleres y sastrería, panadería y zapatería. En 1914, fue uno de los 102 hospitales psiquiátricos registrados de toda Gran Bretaña, muchos de estos edificios de estilo victoriano bellamente diseñados. Sin embargo, comenzaron a internar pacientes sanos mal diagnosticados, a los cuales se les practicaba tratamientos experimentales. Después de varios intentos para su rehabilitación, fue finalmente cerrado definitivamente en 1999. A pesar de que se encuentra vacío hace muchos años, residentes locales dan fe que ese lugar no está vacío, que hay moradores que no pertenecen a este mundo, e incluso hay personas que se han adentrado en las paredes y sumergido en el hermoso lugar para dar pruebas de cómo se encuentra el lugar hoy en día. Si quieres verlas, te dejaré el video en la descripción. Y ojo, ten mucho cuidado cuando vayas a tomar una fotografía, no vaya a suceder que te encuentres con algún ser que no pertenezca a este mundo terrenal. Un saludo a todos, soy The Chris Alfa y Adiós.